Este es tu programa Motivando tu Día, donde te compartiremos reflexiones, temas bíblicos, cultura, entrevistas y mucho más. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel. Si estás buscando alcanzar tus metas, superar tus obstáculos y convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar perfecto para ti. Así que no te pierdas Motivando tu Día, a través de Neutral FM. Hola, Dios te bendiga. Bienvenido a tu programa Motivando tu Día. Aquí estamos felices y alegres, emocionados de poder compartir una vez más con ustedes este programa, este espacio de bendición para cada uno de nosotros. Yo y Jessica Lunardo, y espero que todos los que están ahí viéndome a través de YouTube y a través de Instagram, les doy la más cordial bienvenida. Y esperando que este programa sea de bendición para cada uno de ustedes y de edificación, sabiendo que todo lo que hacemos es bajo la dirección del Señor, pidiéndole a Dios que nos ayude a poder cada día más agregar contenido, que nos ayude a ser mejores cada día. Palabras de motivación, palabras de ánimo. A pesar de las situaciones que nosotros estemos atravesando, quiero decirte que Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Todo lo que Dios permite en nuestras vidas es con un propósito. Así que no vamos a estar tristes, no vamos a estar tampoco angustiados pensando que ya es el final. No es el final porque Dios sabe qué ha de determinar con tu vida, qué ha de hacer a través del proceso que tú estés atravesando por una causa u otra. Vamos en este momento a presentar al Señor lo que vamos a hacer para que sea Él que nos dirija, que nos ayude y que todos los que están ahí con ustedes en este momento viéndome puedan también aprender, conocer y compartir por igual esta transmisión con todos sus allegados. Bien, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a presentar al Señor este momento. Te invito a que también te pongas en reverencia delante del Señor. Padre Celestial, aquí estamos delante de tu presencia, dándote las gracias, Dios mío, por este tiempo, por este espacio que tú nos permite estar aquí, Señor, poder llegar a muchos lugares, Señor amado, sabiendo que ahora mismo no hay límites, Señor, para poder predicar tu palabra y que tu palabra, Dios mío, llegue a lugares tan lejanos como nosotros ni siquiera nos imaginamos, Señor. Bendice cada uno de los que están ahí pendientes a través de las diferentes plataformas, Señor. Ayúdame, Padre, a poder dejarme usar por ti, Señor, y que nuestras vidas realmente sean de gran edificación para nuestras vidas. Tú conoces, Dios mío, lo que vamos a estar tratando en este momento, en este lugar, Señor, como las frases, Señor, que voy a compartir más adelante, por igual el tema central, para que sea usted que nos ayude, Dios amado, el poder nosotros aprender, desarrollar, conocer, escuchar, Dios mío, lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Todo está en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, como había mencionado, y para siempre es su misericordia. Yo voy a compartir ahora una frase que esta mañana como que me llegó así de la mente y es parte también de lo que a veces he vivido y me llegó ahí y dije, wow, realmente he pasado por otras, por alguna causa, alguna situación que me enseña de que nosotros tenemos también que intentarlo. Entonces, la frase dice así, es imposible hasta que lo intentas. Y qué me llamó la atención de esta frase que quise compartirla con ustedes, es que a veces nosotros por el temor, por el miedo, por el que dirán, que si fulano me ve, que yo inicio, que yo hago, que si esto no funciona, y si cuando doy este paso me dejan, o sea, hay que ver, claro, siempre vamos a pensar antes de tomar alguna decisión de hacer algo, claro, porque tenemos que pensar en las consecuencias. Pero me voy por el lado de aquellas cosas a veces, aquellas metas, aquellos objetivos, aquellos miedos que a veces uno dice, wow, yo quiero lograr aquello, pero no lo hago porque tengo temor, porque tengo miedo, porque no sé hacerlo. Entonces, mi enfoque en este momento con relación a esta frase que dice, es imposible hasta que lo intentas, vino prácticamente, yo practico natación y resulta que el maestro, el entrenador nos puso a hacer un ejercicio diferente al que nos hace hacer habitualmente, al que estamos ya acostumbrados. Y resulta que una compañera me dijo, es que yo no puedo hacerlo, nos dijo, es que yo no puedo hacerlo, yo no sé hacerlo. Y le dijimos, ve acá, hubo una compañera, pero sí, tú no lo haces, o sea, cómo te vas a dar cuenta de que realmente no puedes, de que no sabes hacerlo. Y yo le dije, bueno, inténtalo, no es tan de más. Entonces, cuando ella lo intentó, ella lo hizo bien. Entonces, a veces nosotros tenemos ese temor, como que, ay, no, eso es imposible yo alcanzarlo, eso es imposible yo hacerlo, eso es imposible poder atravesar por esto y salir con bien. Muchas veces es más el temor que lo que realmente es la situación o lo que realmente es la meta, lo que nosotros queremos. Muchas veces es más eso, el temor de poder hacerlo, de querer hacerlo. Y después nos damos cuenta que cuando nosotros ponemos nuestro granito de arena y decimos, oye, yo voy a dar este paso y que sea la voluntad de Dios. Claro, siempre, siempre recomiendo que le pidamos la dirección al Señor, porque a veces nosotros lo vemos a simple vista y decimos, oye, eso se puede. Digo, wow, eso está bien. Y muchas veces hay algo que se disfraza detrás de eso. También es bueno siempre buscar la dirección del Señor. Pero, como les había dicho, vamos a intentarlo. ¿Quieres iniciar una carrera? Inténtalo. ¿Quieres realizar algún curso porque quieres capacitar y quieres poner tu propio negocio? Hazlo, inténtalo. Que si, que como yo escuché que Francina Hungría nos dijo en una charla que yo recibí con ella, dijo, señores, o ganamos o aprendemos. En ese momento ella dijo, o ganamos o, y todos al momento dijimos, nosotros dijimos, ella dijo, ganamos, y nosotros dijimos, ella dijo, ganamos o, y nosotros ahí mismo dijimos, o perdemos. Y ella dijo, no, imposible. Siempre, siempre se aprende, o ganamos o aprendemos. Siempre vamos a aprender algo de lo mínimo que a veces nosotros decimos, no, que eso fue, fue un fracaso, no se dio. Siempre vamos a aprender algo nuevo. Así que esa es la frase con la que, la cual quiero que te quedes en este momento, en este día, el cual es, es imposible hasta que lo intentas. Ahora vamos a una breve pausa y en breve retornamos con más, con el tema central. ¿Quieren saber cuál es el tema central? Sí, el tema central es, Jesús calma tu tempestad. Jesús calma tu tempestad. Bien, vamos a una breve pausa y en breve retornamos con más de aquí, Motivando tu Día. El playlist musical más actualizado. Contenido informativo y de actualidad. Todo lo que pasa en el mundo del arte y el entretenimiento. Lo que te enseña, lo que te entretiene y lo que te motiva, está en Neutral FM. Hola amigos, aquí continuamos en tu programa, Motivando tu Día, a través de Neutral FM, dando gracias al Señor por permitirnos una vez más estar compartiendo con todos ustedes aquí, porque la verdad es que es un privilegio compartir la palabra del Señor con otras personas, y más cuando sabemos que ahora no hay límites, no hay distancia a través de las plataformas digitales, y qué mejor utilizarla para seguir compartiendo la palabra del Señor. Bien, y como les había comentado anteriormente, aquellos que se están conectando ahora, el tema que vamos a tratar en este momento es, Jesús calma tu tempestad. A los que me están viendo por YouTube, oye, Jesús calma tu tempestad. Y a través de los que están viéndome por Facebook, Jesús calma tu tempestad también. Y algunas veces ustedes se habrán preguntado, óyeme, pero es que yo estoy atravesando una tormenta. Yo estoy atravesando es un problema muy grande. Es que yo siento que las olas me están dando fuerte. Uno haciendo, digamos que analogía y comparando con realmente con la situación. Así como las olas le dan a la barca, así mi vida está totalmente siendo golpeada. Pero ¿sabe qué? Dios es todopoderoso. Y voy a contarles una historia que realmente sabemos que es basada en la palabra y hechos reales, en las cuales algunas personas se encontraron así, entre la espada y la pared, como decimos nosotros, los dominicanos, decimos, yo estoy entre la espada y la pared, yo siento que no tengo salida. Pero a través de la palabra del Señor, nosotros recibimos la salida, recibimos la solución, porque Él es quien nos da, nos ha dejado su palabra para poder recibir consolación, para poder ser edificados y seguir hacia adelante. Bien, y el versículo que voy a estar compartiendo con ustedes es el siguiente. Es en Mateo capítulo 8, versículo 27, pero vamos a estar viéndolo desde el versículo 23, luego que yo lo esté leyendo, para ir detallando cada uno de los pasajes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 8, versículo 23. Versículo 23. Y dice aquí, entrando Él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero Él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis hombres de poca fe? Y entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar e hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Gracias a Dios por su palabra. Gracias al Señor por permitirme leerla. Y esperando que en este momento sea de bendición para nuestra espía y que podamos también ponerla en práctica. Entonces, vamos a ver aquí. Dice, Jesús calma tu tempestad. Ese es el tema. Jesús calma tu tempestad. Y yo quiero que tú te pongas ahora a pensar, ¿cuál es la tempestad por la cual yo estoy atravesando? ¿Cuál es el problema, la situación por la cual yo estoy atravesando? ¿Qué tal vez pienso que ya no hay solución? ¿Qué tal vez pienso que eso está por encima de mí, por encima de Dios? Yo quiero que tú lo tengas ahí pendiente. Y a medida que vayamos leyendo, vamos a ir diciéndole, Señor, aunque yo esté pasando esta tempestad, aunque esté pasando esta tormenta, yo creo, Jesús, en que tú has de traer solución. Amén. Y lo principal es que Jesús, dice aquí en el versículo 23, entró en una barca. Y sus discípulos le siguieron, los discípulos de Jesús, personas, hombres, que Jesús los llamó para también predicar su palabra. Fueron básicamente estudiantes, porque Jesús era su maestro. Le enseñaba la palabra para que ellos entonces más adelante pudieran compartirla. Y los discípulos le siguieron, estaban ahí detrás de Jesús. Resulta que entraron en esa barca, pero los discípulos ni siquiera se imaginaban que iba a pasar algo ahí. Los discípulos, la mayoría eran, eran una gran parte, eran pescadores. Imagino que ya habían tratado con el mar. Pero esta vez se salió de sus manos, se salió de su control. Y dice aquí, y es aquí, que cuando ya estaban en la barca, que estaban en el mar, dice que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Ustedes se pueden imaginar, era una ola, decía ahí, tan grande que cubrían la barca. Que yo me imagino cómo, cuando se levantaban esas olas, cómo le caía agua a los discípulos, cómo ellos se sentían. Decía, me imagino que ellos decían, oye, pero esto nunca, yo no me he visto esto tan fuerte. Porque si ellos hubieran visto esa manera y ya hubieran pasado por eso, ya hubieran sabido cómo manejarlo. Yo me imagino que ya ellos hubieran buscado la manera o la forma de que se calmara. Pero estaba fuera de su control, señores. Eso estaba fuera de su control, totalmente. Y dice que era tan grande esa tormenta, esa tempestad que se levantó en el mar, que dice que cubría la barca. Cubría la barca. Yo me imagino cómo los discípulos se sentían, cómo estaban así en ese momento, sintiéndose atemorizados, preocupados. Porque dijeron, me imagino que dijeron, oye, yo no salgo de esta. Y tal vez ellos pensaron en lo que aquellos que tenían familia, wow, mi familia, mis hijos. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué voy a hacer ahora? Estamos perdidos. Pero ¿sabe qué? Jesús estaba en la barca. A veces pasamos por tribulaciones, pasamos por problemas, por achacas de salud, que decimos, óyeme, ya yo no doy más. Pero si Jesús está en tu barca, si Jesús está en tu vida, tranquilo, calma, que Él dará la solución. Él te ayudará. Y dice que ellos estaban atravesando, ellos estaban atravesando ese momento de dolor. Estaban atravesando ese momento como, wow, yo ya no puedo más. Esto ya se está terminando. Pero ¿sabe qué? Jesús dice que en la Biblia que Jesús dormía. Jesús dormía. Entonces, cuando ellos se ven así, dice que estos no tuvieron otro remedio que ir donde Jesús. No tuvieron otro remedio que ir donde Jesús y decir, decirle, Señor, sálvanos, Señor, sálvanos que perecemos. Jesús dormía. Y eso da, eso da sinónimo, eso da resultado de que Jesús estaba tranquilo. Jesús no sabía por lo que ellos estaban atravesando. Sí, Jesús sabía. Jesús sabía lo que estaban atravesando, pero Jesús estaba tranquilo. Porque Él estaba en la barca. Jesús está en tu barca, está en mi barca, está en mi vida. Cuando nosotros le decimos, Señor, entra a mi corazón. Yo quiero ser diferente, yo quiero ser transformado. ¿Sabe qué pasa? Que Jesús toma el control de todos, de nosotros. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Ellos estaban atemorizados, estaban angustiados. Y dijeron, Jesús, ayúdanos. ¿A quién tú clamas cuando tienes alguna situación? ¿A quién tú clamas cuando tienes algún problema, cuando dices, oye, ya no puedo más? ¿A quién tú clamas? ¿Al vecino? ¿Al amigo? ¿Al compañero de trabajo? ¿Cuántas veces nosotros, en vez de acudir a Jesús, vamos donde un familiar? ¿Vamos donde un hermano? ¿Vamos donde un amigo? ¿Cuántas veces vamos a otro lugar y no vamos al que todo lo puede? A Jesús. Oye, Jesús de Nazaret. Él es tu Dios. Él es tu Salvador. Él es tu ayuda. ¿Sabes qué? Ellos sí supieron a quién llamar. Y llamaron al Maestro. Llamaron a Jesús. Porque sabían que en Jesús podían obtener la solución. En Jesús podían obtener ese consuelo. Ellos confiaban en que Jesús podía ayudarlo. Aunque se llenaron de temor, porque como seres humanos, a cualquiera que se encuentre en medio del mar, en oscuridad, y que se levanta una tempestad, que uno lo que ve a la izquierda agua, al frente agua, a la izquierda agua, atrás agua, cualquiera se atemoriza. Y eso es humano, tranquilos, eso es humano. A mí me ha pasado, me he sentido, me he sentido atemorizada por X o Y razón. Tal vez estés pasando por ese momento que te sientas un poco atribulado. Pero déjame decirte, te tengo buenas noticias. Jesús está presto, está listo, está atento a que tú lo llames, a que tú le digas, Jesús, ven a mi auxilio, ven a mi encuentro, ayúdame Jesús. Así como los discípulos también lo hicieron. ¿Y sabe qué pasó? Vamos a ver. Dice que cuando ellos le dieron a Jesús que lo ayudara, que lo salvara, que perecían, que estaban con ese temor. ¿Sabe qué Jesús le dijo? ¿Por qué temen hombres de poca fe? ¿Por qué temen hombres de poca fe? ¿Por qué temo? ¿Por qué temes? Si Jesús es todopoderoso. Si tal vez tú no has aceptado a Jesús en tu corazón y te sientas, posiblemente te sientas así, déjame decirte, Jesús, quiere calmar tu tempestad. Jesús está listo, está pendiente a que tú le digas, Jesús, entra a mi vida. Jesús, entra a mi corazón. Y Jesús ha de entrar y ha de ayudarte en ese momento, en ese proceso por el cual tú estás atravesando. Así como hizo con los discípulos, Jesús le dijo, ¿por qué temen hombres de poca fe? Jesús sabía lo que iba a hacer. Jesús sabía de que ellos no iban a perecer en ese lugar, porque él tenía un plan, tenía un propósito. Asimismo, Dios tiene un plan y tiene un propósito para tu vida, para la vida de cada uno de los que están viendo en este momento. Jesús tiene un propósito para contigo. Jesús tiene un propósito. El cual va a hacer que esa situación por la cual estemos atravesando se convierta en una bendición. Se convierta en algo que nosotros podamos aprender y que podamos ayudar a otros también a que sigan creyendo en el Señor, a que crean en Jesús. Así como nosotros lo hemos hecho. Y cuando Jesús le dice, ¿por qué temen hombres de poca fe? ¿Sabe qué pasó? Que en ese momento él se levantó, porque estaba durmiendo, se levantó. Y dice que él reprendió al viento y al mar. Dice que se hizo grande bonanza. Él reprendió al viento, reprendió al mar. Le dijo, oye, me calla, enmudece. Tranquilízate. Calma. Y sabe que todo se normalizó. Todo se normalizó. Se hizo grande bonanza. Al poder de Jesús, al nombre de Jesús, sea la situación, sea el problema que nosotros estemos atravesando, Él nos da la victoria. Y Él nos ayuda a nosotras a poder salir firmes, a poder salir victoriosos, sin importar lo que estemos atravesando. Vamos en el nombre de Jesús a confiar en que Dios es el que puede, el que nos va a ayudar a poder atravesar esos momentos difíciles por los cuales estamos atravesando. Vamos a confiar en que Jesucristo es todopoderoso. Y que si también nosotros creemos, podemos ordenar a que a esa situación se calme. Podemos ordenarle a ese problema, a esa enfermedad, confiando y teniendo fe, que eso se va a solucionar. Decirle, oye, mi enfermedad en el nombre de Jesús, tú te vas. Problema, yo voy a, si tú lo vas a solucionar en el nombre de Jesús, con mi fuerza. Ahora, señores, uno no tiene fuerza. Uno a uno le da una gripe y uno se va, uno no se levanta de la cama. Pero no es con nuestra fuerza, es con la fuerza de Jesús. Es con la fuerza del Dios todopoderoso que vamos a lograr salir triunfando, salir victorioso de las situaciones que tenemos. Y también vamos a decirle, Señor, ayúdame, ayúdame a entender por qué tú permites que yo pase por esa situación. Porque a veces ni siquiera entendemos por qué estamos atravesando eso, esa tempestad. Y Dios la permite con un propósito. Entonces decimos, Señor, pero yo estoy orando para que tú te lo lleves. Y el Señor lo que quiere es que tú, en ese momento, en ese proceso, confíes en Él y aprendas algo. Vamos a decirle, Señor, ayúdame a yo aprender qué es lo que tú me quieres enseñar a través de esta situación. Y lo pon en tus manos, Señor, porque sé que tú eres el que tiene la victoria. Yo sé que tú eres el poderoso y el que ha de orar a mi favor. ¿Y saben qué pasó después de ahí que los discípulos le dijeron a Jesús, óyeme, Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame. Que después Jesús viene, le ordena el mar, dice, óyeme, calla y mudece. Los discípulos quedaron asombrados, quedaron, como dicen, atónitos. Dieron, ¡guau! ¡Qué hombre es este que aún el viento y el mar le obedecen! Que aún los fenómenos, fenómenos atmosféricos, le obedecen. Ellos mismos estaban al lado de Jesús, del Dios todopoderoso, del grande. Y en ese momento se dieron cuenta que Él era más grande de lo que ellos imaginaban. Oye, para Dios nada es imposible. Si Él ordenó al mar, escuchen, el mar que es tan grande. Cada vez que yo paso por ahí, por el malecón, yo digo, ¡guau! Señor, es tan grande el mar y no se sale de su límite. Porque Dios le puso límite al mar. Y si Él manda, tienen que obedecer. Ahora, si Él dice que sea lo contrario que va a pasar, pero hasta el momento Jesús le puso límite al mar. Jesús le pone límite también a tu tempestad. Jesús le pone límite también a tu situación. Porque Él no da carga que nosotros no podamos llevar. Déjame decirte, para Dios nada, nada es imposible. Él es el poderoso, Él es el grande. El que obre nuestras vidas de una manera especial. No sé cuál sea, como te había dicho al principio, cuál sea la situación, la tempestad, el problema por el cual estemos atravesando. Pero déjame decirte que sí conozco, sí sé de alguien que está dispuesto a ayudarte. Jesús está dispuesto a calmar esa tempestad, a calmar tu tempestad. Jesús está dispuesto a traer bonanza a tu vida, a traer bonanza a tu barca, así como Él lo hizo con aquellos discípulos. Pero, ¿sabes qué? Lo más importante es que siempre digamos, Jesús, entra en mi barca, entra en mi barca y tratemos de nunca sacarlo con nuestros hábitos, con nuestros hechos. Trata de no sacarlo. Porque Jesús no habita en corazones que practiquemos lo malo. No. Pero, sabemos que somos imperfectos. En algún momento podemos fallar. Lo importante es que nosotros nos levantemos de ahí y digamos, Señor, perdóname. No vuelvo a hacerlo y sigo hacia adelante contigo. Así que en este momento yo te invito que ahí donde tú estás, si sientes repetir esta oración conmigo, de confesión de fe y también pidiéndole a Él que nos ayude a poder calmar, a poder tener fe y poder calmar esa tempestad, poder creer que Dios puede calmar esa tempestad por la cual estamos atravesando, te invito a que te pongas en comunión. Y repitas conmigo después, después de mí. Señor Jesús, aquí está mi vida delante de tu presencia, creyendo en que tú eres todopoderoso, en que tú eres mi Padre, en que tú eres mi ayudador y mi amigo fiel. Mira, Señor, si hasta este día he estado de espalda a ti, o si te he ofendido, te pido que me perdones, que me laves con tu sangre, que me aceptes una vez más como tu hijo. Y yo te acepto como mi Padre. Yo te confieso con mi boca que eres mi Salvador, que eres mi dueño, que eres mi esperanza, que eres mi fortaleza, Jesús. Gracias, Padre, porque yo creo que mi vida de hoy en adelante da un giro para bien. Y ha de obrar para bien todo lo que tú estás permitiendo en mi vida y lo que permitirás. Enséñame a poder entender tu propósito, a poder saber de que tú todo lo puedes. Señor Jesús, ayúdame. Ayúdame, Jesús. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y que nunca más se ha borrado. Gracias, Padre, porque en este día recibo gozo, recibo paz, recibo fortaleza y creo también, Señor, que recibo fe para poder enfrentar todo lo que se levante en mi vida. Señor, gracias porque tú siempre estás ahí. Siempre estás ahí para ayudarme, para avanzar hacia adelante. Gracias, Jesús. Reboza mi corazón con agradecimiento, con paz, con gozo y creo de que a tu tiempo sea la tempestad que estoy atravesando o atravesaré o estaré atravesando, Señor. Gracias te doy porque tú eres el que da la victoria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios es el que da la victoria. Dios, amados amigos, es el que da la victoria por encima de lo que se levante. Así que esto ha sido todo por este momento, esperando que Dios bendiga cada una de sus vidas y permita que todo lo que nosotros estemos atravesando, Él esté ahí. Procura, procuremos que todo lo que estemos atravesando siempre podamos acudir a Dios que es el Todopoderoso. Jessica y Leonardo les estuvo acompañando en este momento y será hasta la próxima semana donde estaremos compartiendo otros temas más para edificación, para animar, para fortalecer nuestras vidas en este tiempo tan difícil que estamos atravesando. Así que muchísimas gracias por este tiempo, muchísimas gracias por la sintonía. Será hasta el próximo sábado. Jessica y Leonardo estuvo con ustedes y en los controles estuvo el gran Olman. Dios les bendiga y Dios les guarde.